Y ahí, caguake, orina, saque, ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así, hago con mi iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca, pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. ¡Horrible! Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador. El gato volador, el gato volador, el gato volador. Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Y si así, fue horrible! Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. No, 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 dale, eso es como los tubos hacen que yo me riga. ¡Jajaja! 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 ¡Lárgate ya de aquí, lárgate de aquí hombre! ¡Jajaja! Una comía rosa, otra comía pena. Una era cocobola, usaba peluca sin pena. Pero cuando me enteré, eran dos mujeres ajenas. Loca loca, viene loco, loca, loca, viene loco, 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 loca, viene loco. ¡Qué patacón! Si a una le come una casa, la otra quiere una mansión. Si una tiene los zapatos, la otra quiere de tacón. ¿Será que piensa que la vida es solo una ilusión? Este es nuestro motivo. Causa o razón, el que caga es porque come, si no come, que él no haga. Si hace algo mal, eso le llama la baraga, va llorando para el cielo, yo tengo una gargajada, jada. ¿Qué es lo que pasa? Se andan peleando y somos de la misma raza. In the house, el barbero está de nuevo en la casa. Y siempre que yo cano se mueve, toda la masa. El tramo forma el party, abre la tequila. Quien venía por la puerta era la familiaquila. Yo abrí una botella, pega un periñón. Y me niñen, ella es black y con toda la afuración. Luego llegan las cookies y piden reunite. Vamos a hacer la vaca rookie. ¿Dónde te metiste? Dormido para un lado, venía el manguillao. Y pude percatarme que el baño estaba tapado. O luces apagadas, o luces encendidas. Yo hago lo que quieran, nadie se mete en mi vida. Y ahora terminando, mira con la demencia. No se metan con la mano, pero queremos la paciencia. Ciencia. No se metan con la mano, 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 no se metan con la mano. Gracias por ver el video.